Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya a puntito de cerrar esta primavera y la temporada comercial que ella conlleva. Estamos ya a la vuelta de la esquina del verano y pendientes de esas rebajas. Pero queremos conocer cómo ha sido esta temporada del primavera que ha vivido el sector de los comerciantes aquí en Ferrol. Este año el tiempo no es que nos haya ayudado mucho y no sé si eso también ha sido reflejado en las ventas del sector. Está con nosotros precisamente el presidente de la Asociación de Comerciantes de Ferrol, Cristóbal García. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía yo que estamos ya a puntito de acabar esta temporada de primavera, que estamos a la vuelta del verano pendientes de esas rebajas. Pero ¿cómo ha sido esta temporada? Porque además hay que decir que vivimos momentos de crisis, ¿no? Sí, ya nos choca decir que está a punto de acabar la temporada cuando prácticamente no empezó porque aquí, por lo que decías tú, la climatología fue, bueno, este año podemos dejarlo en mediocre porque recordando años pasados y el año pasado tuviéramos una primavera muy mala también y sí que la verdad que nos afecta muchísimo, ¿no? La situación de crisis a nivel internacional y local en particular se nota, pero bueno, Ferrol ya es un mal endémico que veníamos arrastrando y bueno, pues la verdad que casi nos manejamos mejor en situaciones de crisis que otras ciudades, ¿no? Que ya, bueno, hemos aquí padecido muchas y las épocas de bonanza que en otros sitios, pues sí que dieron vida al comercio y dieron vida a la economía local, aquí también lo hemos notado menos, ¿no? Entonces estamos, bueno, pues en una situación que, bueno, no nos queda más remedio que adaptarnos a ella, que luchar y seguir peleando el día a día, ¿no? La campaña esta, tendríamos que hacer el balance, pues más al final, ¿no? Cuando acabe, porque sí que es cierto que la rebaja también es un elemento importante dentro de la temporada donde también nos ayuda a librar de los stocks que tenemos almacenados en los establecimientos y el balance hay que hacerlo al final, pero bueno, digamos que casi así a mitad de campaña es una campaña que la podemos calificar de regular teniendo en cuenta las perspectivas con las que lo iniciábamos, ¿no? Se iniciaban con unas perspectivas francamente negativas y bueno, al final hemos ido saliendo más o menos, ¿no? Más o menos un poco como en años anteriores en una situación, digamos, que intermedia, ¿no? Hablando ya de esas rebajas que estamos todos pendientes, especialmente los clientes, ¿no? Sobre todo en estos momentos de crisis, lo cierto es que tampoco es una temporada que a veces los comerciantes lo paséis bien sobre todo por la estrategia comercial que siguen las grandes cadenas, especialmente de sacar descuentos, promociones antes, precisamente en los días previos a esas temporadas. Bueno, sí que es cierto que ahora vamos por las calles y vemos muchos establecimientos con algún cartel de promoción, de ofertas y tal, bueno, forma parte de una estrategia comercial, casi todos son o franquicias o grandes cadenas, ¿no? Que están aprovechando los últimos momentos a que entre en vigor la nueva ley de comercio, ¿no? La nueva ley regula esta situación, prohíbe tajantemente un mes antes del inicio de las rebajas cualquier tipo de promoción, cualquier tipo de oferta, ¿no? Porque se estaba jugando un poco, pues eso, siempre aquí al filo de la navaja, ¿no? Bueno, jugando con la legalidad e intentando aprovecharse los grandes un poco del vacío legal que existía, ¿no? Nosotros teníamos el compromiso por parte de la Dirección General de Comercio de que en estas rebajas ya estuviese la nueva ley en vigor, no fue posible, parece ser que está en el Parlamento, que en el plazo de un mes aproximadamente o seguramente nos dirán que coger verano y seguramente quedará para después de agosto, pero que sin duda alguna para las rebajas de invierno sí estará en vigor, ¿no? Y nosotros siempre preferimos una ley, la veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo, una ley que nos indique a todos cuáles son las normas que tenemos que cumplir, cuáles son las normas que hay que seguir, porque creo que sería bueno tanto para el comerciante como para el cliente, ¿no? Porque muchas veces había ciertos abusos, ¿no? Porque sin cumplir la ley se fabricaba producto especialmente para las rebajas, todos veíamos camiones de grandes firmas descargando todas las semanas, traiendo mercancías y poniendo mercancía nueva en las rebajas y era una situación que creíamos que era irregular, ¿no? Nosotros intentamos adaptarnos a la normativa, intentamos tal, pero creemos que debemos adaptarnos todo y será bueno al final para el cliente, ¿no? Porque al final regulará, conseguirá que los precios se regulen, que los precios estén más adaptados y no estar con unas rebajas que son encubiertas, que son unas rebajas engañosas en muchos casos y que, bueno, que nos hacía una competencia casi casi desleal. Eso te iba a preguntar yo precisamente porque digamos que una de las críticas que siempre hubo por parte de los comerciantes, especialmente el pequeño comercio, es que eran los grandes, ¿no? Las grandes empresas, las que tenían los recursos, las que tenían todas las posibilidades, las que estaban llevando a cabo esa estrategia de deslealtad. Sí, pero es una estrategia que a ellos les beneficia, ¿no? Ellos manejan unos márgenes enormes, ¿no? Con márgenes muy grandes, ¿no? Y ellos les da, aun poniendo unas promociones o poniendo unos descuentos, están manejando márgenes mucho mayores de los que maneja el pequeño comercio, ¿no? Entonces ellos eran unas estrategias que eran muy ventajosas. Ellos jugaban con la ventaja de que el pequeño comercio no estaba poniendo ofertas, no estaba poniendo rebajas, porque... Porque no, pues es que la estrategia de estar seis meses de rebaja es inviable, ¿no? Porque nosotros tenemos que al final sacar unos números, los comercios, y al final si estamos haciendo tiempo de rebaja, lo que se está haciendo es que muchas veces se incrementan los precios para luego reducirlos, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Yo creo que lo que sería lógico sería estar menos tiempo de rebaja, ajustaríamos mucho más los precios, daríamos mayor calidad a nuestros clientes, y sería bueno, sería bueno para todos, ¿no? Sería la... ¿Y esa nueva normativa de comercio responde a las expectativas? ¿Se atienden a esas demandas que desde siempre se hizo en el sector, sin, digamos, tampoco perjudicar a los grandes? No, yo creo que aquí tiene que haber un entendimiento, estamos un país de libre mercado y tenemos que convivir unos con otros, ¿no? Tenemos que convivir, pues hacer una convivencia que sea factible para las dos partes, ¿no? La ley se que tuvo muchas presiones por parte de las grandes cadenas y más o menos sí que atiende a muchas de nuestras reivindicaciones de hace años, ¿no? La ley anterior era una ley, la que pretendía sacar el bipartito, era una ley que se entretenía más, a lo mejor, en... En teoría...